el consumidor final. Para ello entramos al botón de acceso rápido o bien presionamos la tecla F10 y luego le damos un clic en continuar. Si este recuadro no les aparece le pueden dar un clic al botón nuevo o bien F1 y luego para continuar pues hay que darle otro clic en continuar o a su vez la tecla F1 de su teclado físico. Entonces acá ya estamos listos para agregar los registros a vender. Si se dan cuenta acá aparece un recuadro rojo e indica que está en proceso la venta. ¿Cómo cargamos un producto al listado para la venta? Podríamos escanear el código del producto si contamos con un lector de código de barra posicionando nuestro cursor acá lógicamente y luego pasar el escáner o a su vez seleccionar el producto desde acá. Pero no es lo recomendable. Esta es una forma más rápida si sabemos bien el detalle del producto. Por ejemplo quiero cargar un disco duro pues acá el sistema me aparece todos los productos que sean discos y luego me aparece la cantidad, acá el precio y el código. Lo seleccionamos y anotamos la cantidad a vender. Si deseamos aumentar la cantidad con tan solo vamos a seleccionar otro producto que contenga más existencia. Por ejemplo este producto. Si deseamos vender más de este producto podríamos cambiar este total. Por ejemplo anotar dos directamente o a su vez dándole dos clic encima y luego seleccionar la cantidad que deseamos vender. Este cuadrito es útil cuando estamos utilizando un monitor touch o bien una tableta o algún teléfono. Acá podríamos cambiar con tan solo darle dos toquecitos ya nos aparece este recuadro. También podríamos cambiar la cantidad con nuestro teclado. Vamos a activar acá el teclado en pantalla para que vean la funcionalidad. Ya sea si estamos posicionados acá o bien acá al presionar el signo más de nuestro teclado pues aumentamos la cantidad a vender. Si deseamos reducir también presionamos el menos. De esa manera también podemos cambiar la cantidad a vender. Es bien sencillo. Ahora vamos a cargar. Bueno antes de eso vamos a eliminar este producto de esta lista. Vamos a hacer de cuenta que este producto no es el que el cliente desea comprar. Para eliminar este producto de nuestra lista solo le damos dos clic encima y luego en quitar. Ahí estamos. Así quitamos el producto de nuestra lista para la venta. Ahora cómo consultamos, cómo cargamos los productos, de qué otra forma podemos hacerlo. Ya vimos que la primera opción es escaneando el código luego poder seleccionar el producto desde acá. Ahora también lo podemos hacer dándole un clic acá o escribiendo algún criterio directamente en este cuadro. Por ejemplo escribo la palabra teclado y le doy en enter. Luego el sistema me abre el cuadro de búsqueda. O a su vez podría seleccionar acá un departamento o una categoría y luego pues el sistema también me abre el cuadro de búsqueda. O a su vez dándole un clic en este botón verde. Obviamente es muy importante que sepan que la tecla F6 también nos ayuda a sacar este cuadro de búsqueda. Es muy importante que utilicemos las teclas de acceso rápido, las funciones con nuestro teclado físico para agilizar nuestra venta. Recordemos que podríamos tener una cola en nuestra tienda. Es importante que agilicemos la operación para dar una mejor atención, una atención más rápida. Acá en la parte de abajo hay un signo de interrogación como pueden ver acá. Darle un clic acá nos apertura una imagen. En esta imagen podemos ver las diferentes funciones que podríamos utilizar con nuestro teclado. Entonces vamos a procurar siempre utilizar esas funciones, esas teclas de acceso rápido. Entonces vamos a presionar este botón o bien la tecla F6 y vamos a buscar un producto que deseamos vender. En este caso vamos a vender una cámara que que se llama Flex. Vamos a utilizar estos dos criterios y luego vamos a cargar el producto. Para cargar el producto lo podemos hacer con darle dos clics encima y luego elegir la cantidad o teclear la cantidad. A su vez también si estamos en Vista Imagen, si se dan cuenta, queremos vender este otro producto, lo vamos a hacer con este botón Cargar y Cerrar. Al darle un clic acá, también funciona y el recuadro de búsqueda se cierra. Pero si le damos un clic con este botón, el cuadro de búsqueda no se cierra. Lo mismo sucede si estamos en Vista Detail. Si le damos dos clics en Existencia, cargamos el producto y el recuadro no se cierra. Pero si le damos dos clics en Descripción, ahí sí se cierra la ventana de búsqueda. Entonces de esta manera podríamos cargar nuestros productos para su respectiva venta. Muy bien. Después de haber hecho nuestra lista para vender, en este caso vamos a vender únicamente un producto. Pues vamos a cobrar. Para cobrar presionamos la tecla F2 de nuestro teclado o a su vez le damos un clic en el botón Cobrar. Y luego nos aparece este recuadro. El total a cobrar es de 490. Vamos a hacer de cuenta que el cliente nos pagó con 5 billetes de a 100. Bien. Entonces aquí mismo vamos a teclear los 500 y vamos a darle un Enter. Luego el sistema nos dice que el cambio es de 10 quetzales en este caso. También podremos utilizar los botones si estamos utilizando una tableta o bien una pantalla Touch. Luego tenemos estos tres botones. Con este botón finalizamos la venta únicamente. Y con el segundo botón finalizamos la venta e imprimimos un comprobante. Y con el tercero finalizamos la venta e imprimimos la factura. Recordemos que en el sistema podemos imprimir comprobante y factura. Entonces acá tenemos las tres formas de finalizar la venta. Obviamente si le damos un Enter nada más, automáticamente el sistema va a finalizar la venta. Pero no va a imprimir. Si deseamos imprimir un comprobante, también lo podemos hacer con este botón. Si deseamos imprimir una factura, lo hacemos con este otro botón. De esta manera finalizamos una venta al consumidor final.